¡Vamos! Un montón de huevos quiso en calles ser tu voz Y una chacadea, ¡ay, no más! ¡Vamos! Un violín nos llama, seduciéndolo al canto Y una vieja samba, se la le apasó La seda los tiempos, no debo perder a Dios Y alguna trinchera, la canta con voz De la Santa Manta, jugo en el regalo Toda que se va bien, quedó en Juan y yo ¡Vamos! ¡Vamos! En el ritmo sabes ¡Vamos! 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 En el lugar de la Santa Manta, jugo en el regalo Toda que se va bien, quedó en Juan y yo Toda que se va bien, quedó en Juan y yo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!